Estimados amigos del Arca de Noel, les tengo otra historia interesante de lo que sucede en la ciudad de Mizantla con su gastronomía. Quiero comentarles que en este maravilloso pueblo hay muchas carnicerías, pero lo que caracteriza también a los carniceros es que elaboran muy buena longaniza. La longaniza que usted está viendo aquí, después de que ya se ha elaborado, pues se ahuma para que se cueza lentamente y tenga un buen sabor. ¿Qué es lo que lleva la longaniza? Pues nada más ni nada menos que carne molida, le ponen chile guajillo y un poco de chile seco para que le dé un sabor un poco picocito, pero también lleva el ajo, el ajo también es vital. Y como usted está apreciando en este momento, aquí estamos con mi amigo Miguel Aguilar. Miguel Aguilar que él tiene esta carnicería en el barrio del Sotuco de la ciudad de Mizantla, a eso se dedica. Y mire, aquí él está trabajando ya la longaniza de manera lenta, de manera muy suave para que agarre muy buen sabor. Y le pone un poquito de agua a la lumbre, porque lo que él busca es que se ahume, que agarre muy buen sazón, muy buena sazón y muy buen sabor. Si usted viene un día a Mizantla, venga, el kilo está en 140 pesos, pero sí se las recomiendo. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo se le antoja en este momento lo que está pasando aquí? Les voy a hacer otra toma de cómo queda ya cuando se está bien cocidita. Bueno, pues aquí estamos viendo ya cómo quedó la longaniza, ya está ahumada, ya está en su punto, lista para consumir. Me preguntan cómo se hace, bueno, pues nada más ni nada menos que la longaniza se puede hacer con un caldito muy rico, un poquito picocito y en trocitos. Se puede comer de manera directa también, en una carne asada, también se puede poner ahí y comer con tortillita y salsa y con huevo. Es como la gente más la consume en nuestra tierra o de manera directa, pero sí decirles que la longaniza de Mizantla, Veracruz, es muy rica. Ahí está saliendo hasta el humo. ¿Cómo ve usted? Pues ahorita la vamos a probar y vamos a contarles qué tan rica es. Bueno, pues aquí estamos con la longaniza. Vamos a acercar un poquito la cámara aquí a la longaniza. Hay que verla así. Bueno, y nosotros nos vamos a comer un pequeño pedazo, miren, aquí en la tortilla.